... Esta es la historia de un hombre que nació en Zaragoza, cuando las campanas de la iglesia del Pilar dirigían la vida que transcurría monótona y horizontal y que murió en el Pekín de Mao. Juan Vicenç fue estudiante en la Residencia de Estudiantes de Madrid, librero en el París surrealista, bibliotecario en España, comunista en México, por breve tiempo en Moscú y en Pekín enviado por el Partido Instructor de Locutores para las emisoras radiofónicas en lengua española. Un hombre que como inspector de las bibliotecas de misiones pedagógicas y de las bibliotecas municipales creadas por la República recorrió más de 100 pueblos y aldeas de toda España en pocos meses y así pudo descubrir un mundo desconocido y maravilloso. Llegué a la biblioteca de Cortegana una hora después de abrirse. Todas las plazas estaban ocupadas y la gente continuaba afluyendo. Para llegar a Jubiles, en la cima de la Sierra de la Alpujarra, hay que caminar cuatro horas. Un concejal maravillado me decía y además se ha tomado la molestia de subir hasta aquí para ver si nos ha gustado la biblioteca que nos enviaron. Era una persona encantadora. Carmen Camaño, dirigente estudiantil, bibliotecaria, comunista, con altas responsabilidades durante la guerra. En los años 40 va a sufrir siete años de prisión. Porque iba como bibliotecario, se pasaba a lo mejor, había pensado que en aquel pueblo acababa una mañana y había visto que podía dejar clasificada una biblioteca infantil explicándole al maestro cómo era el lote de libros que llevaba y cómo había que atender a los niños de una cierta manera porque si no, no entendían. Y se pasó una semana. La biblioteca de Castropol es verdaderamente extraordinaria, la más moderna de las bibliotecas populares. Ha fundado sucursales en las aldeas y se ha convertido en el núcleo de toda actividad cultural. Teatro popular, centro de folclore, conferencias, publicación de boletines y revistas. A los 50 días de proclamarse la república se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas. Había pueblos que decían misiones pedagógicas y besaban el suelo porque les llevábamos bibliotecas, discos, el aparato para los discos. Les hacíamos teatro que nunca habían visto. Les hacíamos cine que nunca habían visto. Y cuando nos íbamos salían hasta casi otro pueblo porque íbamos por zonas. Fue una labor muy buena lo que se hizo. Las bibliotecas para Misiones son lo principal, lo que más se invierte. Pequeñas bibliotecas de no más de 100 volúmenes bien seleccionados que van a llegar a más de 5.000 pueblos y aldeas, casi todos menores de 2.000 habitantes. Por todas partes se notaba una gran ansia de instrucción y de cultura que había hecho surgir, aparte de las del Estado, una gran cantidad de bibliotecas en sindicatos, partidos y asociaciones juveniles. Muchos trabajadores, después de su jornada laboral, acudían a esas bibliotecas por ellos mismos formadas en todos los pueblos y ciudades. Nosotros estamos convencidos. Abel Paz, autodidacta, anarquista. Tras más de 10 años en las cárceles franquistas, se exilia en Francia. Escritor y propagador de los ideales anarquistas. De que si la gente no está preparada, nunca se podrá cambiar nada. Y por eso nuestro objetivo es que la gente aprenda. Y aprendiendo, aprende a respetar a los demás. Y aprende a vivir colectivamente. No separamos la cultura social de la vida, de la vida social, no la separamos. Y esto hace que, en donde hay un anarquista, pues aparece una biblioteca, o aparece un libro, o aparece un periódico. Se llama Valeria Escríbeme de España. Un afán de saber, de creer que por la educación, por la cultura, venía la liberación, que viene, claro, que no la cabe. María Braña, alumna y luego profesora del Instituto Escuela. Colaboradora del Centro de Estudios Históricos. Al finalizar la guerra, se le castiga con la separación definitiva de la enseñanza oficial. Un educador es mucho peor que un tipo de lanzar bombas. Porque lanzar bombas lo hace cualquiera. Educar no lo hace cualquiera. Y es el movimiento de educación, educacional, lo que asustó a la policía. A principios de 1936, nos reunimos para crear Cultura Popular, una organización técnica que coordinara los cientos de bibliotecas obreras. La sublevación militar nos obligó a adaptar nuestro programa e intensificar nuestra labor en trincheras y retaguardia. Gracias por ver el video.